Estos son los que más difíciles de la vida La Biblia La Biblia Calma la Biblia ¡Bai, bai! Nienes flipar Tu tragédas y penedas ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mujer, eh! ¡Majas, la brachuga! ¡Bai, diak y llena, aquí! ¡Cresta, muero! ¡Bai! Eh... Baina, ¿no la piso que dijiste por el Mickey de? ¿Mickle? ¿Qué sin da hasta el Jacky? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que os acarrebí, eh A ureja te angrazo de día, vale Diga guapi, agu... ¡Maiale! ¡Vai! Donosti era noa banyo batartzerá Donostiaco irudá matxó Os maestegira cantari ¡Maiale! ¿Pude el mapa en Donosti era guartera, a dir? Eso, eso, eso ¡Ay, de gira! ¡Al rebez haukazu! ¡Oh, maiz de gira! ¡Ay, Olen! ¡Es noa! ¡Kaiso, itzi! ¡Ebu nom! ¡Aizum! ¡Bazkenean! ¡Kazpina no es da! ¡Aha! 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 ¡Bikai! Primera, ¡Manchi, Zamonaize! ¡San Francisco, jalea! ¡Sazpik, leen lengua! ¡Ondo, ondo! ¡Chao, chao! ¡Aye, cogerra! ¡Bibi! ¡Kaiso, aizu! ¡Deitu duteta, castiña y chita da holaneska! ¡Boi! ¡Para a personaje gustiace mandaneska! ...buey... chica, voy a moverte a mi salvola venga chao chao hei, oh chus buss, buss buss, bussara hey, San Francisco San Francisco San Francisco chico heee chao chao ¡Ay!